No vamos a vencer a menos que cantemos estos versículos a ellos. Y usted dice, bueno, ¿y qué es la melodía? Pues la melodía es lo que el Señor le da, ¿verdad? En su casa, en su cuarto, en la semana ayer tenía una batalla bien fea. Empezaba yo no solamente con Éxodo 15, sino cantando de la sangre, cantando Jesús y cantando, santificado sea tu nombre. Entonces estas tres cosas, alabando su sangre, clamando su sangre, Jesús, Jesús y santificado sea tu nombre. Yo estaba ahí en mi casa santificando, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, en inglés. Y tu sangre, tu sangre, tu sangre, y ya un buen rato, ya la cosa se fue. Pero sí, sí, hay una batalla ahora, que uno puede clamar la sangre, puede decir, Señor, te encargo esta cosa, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces ya con esto, uno puede, y es cantar rítmicamente. La sangre, 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 la sangre de Cristo, tiene poder, tiene poder. Jesús, 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 Santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Amén ¿Lo están haciendo? ¿Cuántos lo están haciendo? Gloria a Dios El hermano Daniel Está usando estos principios En la escuela, ¿verdad? Y Dios le está dando victoria Bendito su santo nombre Y sí funciona, funciona para todos No tenemos que entender todo Porque no le he explicado todo Porque yo no entiendo todo Porque me han llegado pocas cosas Pero podemos ser como los jóvenes Y ponerlo por obra y va a funcionar Aunque no entendemos por qué Entonces voy a pedir al hermano Sammy Otra vez que venga Y voy a dejar como tarea el versículo 2 Memorizar el versículo 2 Y la próxima vez vamos a cantar el 1 y el 2 Amén Y los que no han venido Pregúntenos después de qué versículos son Aquí de este capítulo, son 10 Porque los enemigos Estos enemigos en particular Tienen 20 niveles de maldad 20 niveles de poderes 20 diferentes maneras por las cuales Vienen a atacarnos Y 20 habla de la ley La ley, doble ley Entonces aquí hay 10 versículos Que puede empujar hacia atrás al enemigo Cantándolo Cantándolo de esta manera Hermanos Sammy, por favor Vamos a seguirle Como lo hicimos la vez pasada Es para ensayar Pónganse de pie Es un canto de victoria Vamos a sacudir nuestra alma Y vamos a cantar con fuerza Con gozo Con alegría Y para que ustedes aprendan Y la próxima vez A ver si traigo una cinta de Indiana A donde cantaron Este primer versículo Toda la congregación Allá de Indiana Se me olvidó traerlo hoy Pero lo vamos a traer La próxima semana Para que vean Como lo hacen allá Pero ahorita lo vamos a hacer de esta manera Oigan a Sammy La melodía Y el ritmo Y después repetimos Lo que él canta Amén Sí Vamos a tratar de hacerlo así Con ritmo Ok Como lo vaya haciendo yo Ustedes lo hacen así Y conmigo igual Caje seguido Para que sea una contestación Pregunta-respuesta Algo así Se va haciendo Ok Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Porque sea magnificado Rápido así Más rápido Para que vaya fluyendo Ok Así con ritmo Ok Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Por su sangre Por su sangre Fuerte Repitan fuerte Ok Fuerte conmigo Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Por su sangre Por su sangre Sí Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Porque sea magnificado Él sea magnificado Él sea magnificado Portaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová Por su sangre, por su sangre, por su fuego Por su fuego, cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová Por su sangre, por su sangre, por su fuego Él se ha magnificado grandemente, grandemente Él se ha magnificado grandemente Y echó a la mar, el echó a la mar, el echó a la mar Al caballo, y al que en él subía Al que en él subía Él echó a la mar Al caballo, y al que en él subía Cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová Porque se ha magnificado grandemente, grandemente Cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová Por su sangre, por su sangre, por su sangre Cantaré yo a Jehová, Él se ha magnificado Cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová Cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová Al caballo, y al que en él subía Y al que en él subía Él es mi fortaleza Él es mi fortaleza Él es mi canción Él es mi canción Jehová es mi fortaleza Jehová es mi fortaleza Y mi canción, Él es mi canción, Él es mi canción, Jehová es mi fortaleza, Él es mi canción, cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová, cantaré yo a Jehová. un aplauso de Victoria estudiando las jornadas de Israel en en 1 Corintios capítulo 10 menciona ahí de que todas estas cosas que sucedieron como ya tenemos tantas personas nuevas vamos ahí a 1 Corintios 10 nada más para enseñarles algunos versículos porque tenemos cintas y muchos han tomado notas si quieren alcanzarnos corriendo que hemos visto diferentes cosas aquí 1 Corintios capítulo 10 empieza Pablo hablando aquí acerca de la salida de Egipto empieza hablando en los primeros versículos diciendo de que ignoréis no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar lo que acabo de decir tuvieron una columna de nube de fuego todos pasaron por el mar rojo de que cantamos ahorita y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra era Cristo pero aquí es donde empezamos nuestro estudio el versículo 5 dice más de muchos de ellos no se ha agradado Dios por lo cual fueron postrados en el desierto y el desierto es algo que nosotros tenemos que pasar y no lo pasamos una vez sino pasamos y salimos y al rato ahí estamos otra vez en el desierto y salimos pasamos y ya estamos fuera y tenemos que pasar otra vez por el desierto porque es un círculo es un ciclo que tenemos que pasar y salimos aprendemos nuestras lecciones y avanzamos y entramos en otro desierto y otro desierto y otro desierto y el desierto habla de aflicciones y de pruebas y de tentaciones y de dificultades aflicciones enfermedades y todas estas cosas porque Dios quería enseñar a Israel muchas cosas que había en su corazón nosotros tenemos muchas cosas aquí adentro de nosotros que no vemos hasta que estemos en aprietos o estamos en un lugar donde explotamos con ira y antes pensábamos que eran muy santitos que yo nunca me enojo y Dios pone la presión ahí y ya viene una explosión de algún tipo o nos pone en una situación donde ay necesito necesito esto necesito el otro y no tengo pues no le hace tantito ya después lo repongo se llama robo y nunca pensábamos que teníamos eso por lo menos el pensamiento pasa por nuestra mente entonces el desierto es el lugar donde Dios va a sacar estas cosas y por qué quiere que que estas cosas salgan a ver por qué por qué quiere Dios que estas cosas vengan así arriba las cosas que no vemos de nuestro carácter exactamente porque no podemos entregar algo que no pensamos y si estas cosas no están saliendo pensamos que somos muy santos y somos muy maduros ya espiritualmente entonces Dios se encarga de enseñarnos que tenemos toda una una fosa séptica ahí abajo lleno de cosas desagradables a Dios y cosas que nos afectan cosas que nos que nos nos hacen amargas la vida nos amarga la vida cosas que que nos hacen tristes y nos deprimen y no lo sé pero me siento bien deprimido es algo ahí abajo en la fosa séptica de nuestro interior que está funcionando y afectándonos y Dios saca esas cosas y ya encontramos la paz ya encontramos la misericordia del Señor ya encontramos su perdón y antes en la oración en la mañana les dije otra llavecita otra semillita que la hermana Hicks enseñó de que la victoria es es el arrepentimiento aprendimos en la mañana antes que ustedes llegaran es el arrepentimiento tenemos victoria cuando nos arrepentimos de nuestros males porque en ese momento tuvimos victoria sobre esto y ya estamos aquí ya vencedores tenemos paz con Dios que es la perfección son semillitas que les he estado dando poco a poco que es la perfección como podemos saber que estamos perfectos cuando tengamos una victoria ya al rato tenemos que tener otra victoria otra victoria otra victoria la perfección es es la el arrepentimiento el arrepentimiento nos lleva hacia esto pero que es la perfección no se acuerdan creí que alguien lo dijo oí un por ahí tres letras es la la paz la paz la paz la paz la paz y Dios busca y aquí hay otro otro estamos aquí para aprender si no están aprendiendo para que Dios la voluntad de Dios para con nosotros es si pero eso eso es para llevar hacia su voluntad acuérdense de la escalera la voluntad de Dios para con nosotros es que es lo que Dios que es la voluntad de Dios si Dios tiene una voluntad y Él busca en nosotros básicamente una sola cosa todas estas otras cosas vienen para ayudarnos a encontrar esta una cosa la santidad y al encontrar la santidad ya tenemos perfección ya tenemos paz y hemos encontrado la felicidad que todo el ser humano busca pero la búsqueda de la felicidad del hombre va bajando 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 y un escalón y no encontramos felicidad buscamos en otra cosa buscamos en otra persona buscamos en el dinero buscamos en la droga buscamos en el alcohol buscamos en los amigos buscamos en el crimen buscamos en la fama buscamos y los más infelices son los que tienen más dinero y fama los más infelices ¿por qué? porque han llegado abajo buscando la felicidad y no está ahí la felicidad es arriba en la santidad de Dios es un estudio que tuvimos hace tiempo pero los estoy enseñando y repasando y repasando la voluntad de Dios para con nosotros es santificación y al encontrar la santificación encontramos la felicidad y ahí encontramos paz porque ya no hay esta cosa ahí adentro agitándonos entonces aquí dice Dios que muchos no se de muchos no se agradó Dios porque no eran muy santos como hemos visto no eran muy muy pacíficos murmuraron pelearon contra Moisés gritaron no lo vamos a hacer no me hagas eso Dios nos mandó aquí para matarnos y todas estas cosas no tenían paz no tenían madurez y tenían muchas cosas de de idolatrías y cosas así y dice dice en el versículo 6 pero estas cosas fueron en figura de nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron entonces Dios escribió todo de los de lo de Israel para que nosotros veamos eso y digamos no yo no voy a ser como ellos yo voy a ser de esta otra manera yo no quiero caer en la misma trampa y por esta razón vamos a la escuela en lo natural para aprender a hacer las cosas bien y no tener que pasar años y años inventando el foco por ejemplo que ya fue inventado ya podemos aprovechar las enseñanzas de los que fueron antes de nosotros y es lo mismo en el camino del Señor Dios permitió que todo esto fuera escrito aquí para enseñarnos y los sabios van a buscar aquí para ver ah eso me va a llevar por mal camino no voy por allá y uno va a oír la voz de Dios Dios dice son orgullosos no hay tal versículo pero ya lo inventé pero suponiendo que hubiera un versículo todos vosotros son orgullosos yo no soy orgulloso ya corté mi camino pero si empiezo a decir Señor tú lo dijiste no sé por dónde está funcionando pero ayúdame es un atajo para poder llegar a donde Dios quiere que yo llegue a la santidad y la paz y la perfección amén entonces dice que fueron escritos aquí para nuestras enseñanzas y nuestra lección para que no codiciemos la codicia es la base de todo la ingratitud es la base de todo yo merezco más por eso merezco mejor carro merezco esto merezco el otro anoche soñé que tenía un nuevo carro había cambiado mi carro pero por una carcacha quien sabe quien sabe que sueños tan raros tenemos ya estaba metiendo mi bolsa en la cajuela y la cerré y todo oxidado y todo por qué cambié mi carro por este quien sabe que cosas andaba haciendo pero codiciamos verdad codiciamos algo mejor algo mejor algo mejor porque pensamos que merecemos más y no merecemos ni el infierno porque Jesús caminó por el infierno y ni siquiera merecemos caminar a donde Él anduvo entonces ni el infierno merecemos pero por su misericordia tenemos mucho más que eso verdad bendito y no seáis honradores de ídolos como algunos de ellos entonces la idolatría también es muy grande en nuestro corazón ponemos personas como ídolos ponemos dinero como ídolos ponemos el trabajo como un ídolo ponemos el carro los hombres siempre andan ahí con su camioneta y puliendo y arreglando y que no pueden ir a la iglesia porque tienen que poner cambiar las llantas o tienen que arreglar algo en el carro y allá y el día que empezamos con esto fue el día fue en Navidad creo había cosas ahí de Navidad y uno de estos domingos también estaba casi vacío aquí fue el Super Bowl domingo y comentamos que muchos tienen el deporte como un ídolo que no van a las iglesias en ese día porque tienen que ver el fútbol americano en el Super Bowl un gran juego aquí en los Estados Unidos todos tenemos idolatría y todos tenemos que sacarlo si queremos agradar a Dios tenemos que quitar estas cosas que dice que Dios no 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 por estas cosas Dios no se agradó de Israel Dios no se agradó de Israel por su codicia entonces yo voy a buscar mi codicia Dios no se agradó de Israel por la idolatría yo voy a buscar mi idolatría ¿entienden por qué estamos estudiando esto? y después dice y forniquemos ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y estudiamos sobre la fornicación y en este mundo donde vivimos la fornicación es algo muy aceptable es algo que está bien hacerlo pero la palabra de Dios vimos que en la palabra de Dios Dios no se agrada de la fornicación la fornicación incluye todo tipo de pecado sexual el adulterio el sexo entre no casados el incesto la perversión o sea hombre con hombre mujer con mujer o otros tipos de perversiones cosas que no son naturales cualquier tipo se va incluido en esto de la fornicación y entonces Dios Dios quiere que no hagamos eso y aún las solteras tenemos batallas los jóvenes tienen muchas batallas los 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 casados tienen batallas es una lucha de estos días y y cayendo de vez en cuando algunos algunos hermanos pues se puede levantar se puede pedir perdón se puede tener la victoria arrepintiendo de estas cosas y empezar su camino de nuevo el rey David cayó no solamente en el adulterio sino en el asesinato y Dios le perdonó y lo lo reestableció al trono entonces todos tenemos esperanza en Cristo Jesús la codicia la idolatría todos caemos en eso de alguna manera pero pero otro aspecto que realmente no hemos estudiado y lo estamos estudiando ahorita en el estudio de el domingo pasado esta otra es la fornicación no física sino espiritual cuando nosotros ponemos nuestro corazón y nuestro amor y nuestro anhelo en algo y nos 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 unimos a esa cosa nos nos casamos con esa cosa y dejamos a Dios por amor a algo físico algo literal algo puede ser un trabajo muchas personas encuentran un nuevo trabajo se casan tanto con ese trabajo que ya no tienen tiempo para estudiar para orar para ir a la casa de Dios ya fornicaron ya cometieron adulterio espiritual con esa cosa ¿entienden? y estamos viendo la vida de Balaam el profeta de Dios en el Antiguo Testamento porque él hizo exactamente eso él fue un tremendo profeta y empezamos a ver la semana pasada como fue cambiando 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 para convertirse realmente en lo que va a ser el falso profeta en la gran tribulación y vimos citas y lo comprobamos la semana pasada muchas personas preguntan ¿quién va a ser el falso profeta? ¿quién va a ser el anticristo? y hemos estudiado todo esto en estos días y vimos nos desviamos un poquito la semana pasada pero vimos que todo empezó no con no con Lucifer sino había otros antes de él otros diablitos antes de él que se llamaba en la palabra de Dios lo llama el padre malvado la madre maldad Abadón y Lucifer y Lucifer es el último diablo y está aprendiendo de estos ¿sí? y todo todo lo que hacen estos cuates terribles poderosos caídos ángeles caídos nos afectan ahora y estamos estudiando a Balaam para entender el camino para no caer en lo mismo para no caminar en lo mismo vamos a números 25 ¿a dónde estábamos? y vamos a tratar de entender algo sobre esto los que estaban aquí la vez pasada les voy a preguntar algunas cositas números 25 a ver si alguien puede mover el micrófono por favor números 25 y empezamos a ver el camino de Balaam no voy a repasar mucho porque ya ya está pasando el tiempo pero el camino de Balaam y habla en otro lugar acerca de este camino de Balaam vamos a segundo de Pedro marquen aquí en éxodo marquen números y vamos a segundo de Pedro toda la Biblia la Biblia es el mejor comentario de sí mismo segundo de Pedro 2 14 y 15 segundo de Pedro 2 14 y 15 segundo de Pedro 2 segundo de Pedro 2 14 y 15 y dice aquí y ustedes leen cuando yo les doy citas ustedes leen todo el contexto en casa porque a veces no nos da tiempo y les da mejor idea pero está hablando aquí el apóstol en cuanto a cosas ya muy muy duras y dice teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar cebando sus almas inconstantes teniendo el corazón ejercitado en codicias siendo hijos de maldición que han dejado el camino derecho y se han extraviado y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Bozor el cual amó el premio de la maldad que es el camino de Balaam es maldad pero va más allá que fue el principio de su mal antes de antes de desobedecer antes de eso ahí está ahí arriba ahí está arriba en la pantalla amó la recompensa ahora vamos a regresar aquí dice el cual amó el premio de la maldad el amó el premio de la maldad y vemos ay que horror que horror pero en nosotros en nosotros también tenemos amor a la recompensa porque los papás no corrigan a los niños por qué silencio todos ustedes no corrigen a los niños por qué por qué dirían con lo que estamos viendo por qué dirían que no corrigan a los niños bueno eso es por allá pero pero hay otro hay otro aspecto hay otros dos aspectos que uno no viene a casa ahorita ¿mande? amar la recompensa ellos no quieren ellos piensan que al corrigir al niño van a perder la recompensa del amor de los niños si yo le doy tres a este niño me va a odiar y yo prefiero el amor al niño que pasar por ese dolor ¿entiendes? entonces no corrigen a los niños porque aman la recompensa del disque amor pero un verdadero un verdadero padre o madre va a corrigir por amor y el niño va a sentir la seguridad de esa esa corrección y el hijo y la hija van a amar realmente a los padres ahora no estoy diciendo que 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 los maltraten ¿verdad? no estoy diciendo que les den palizas porque los amarran a un árbol y les den de latigazos pero pero el castigo con amor el castigo con 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 firmeza y con amor y ellos sientan nada más preguntan ustedes vean aman a sus papás aman a sus papás Sergio ama a tu mamá y a tu papá ama hermano Ricardo amas a tus papás los corrigieron y pregunta a las personas mayores ¿cómo los corrigieron a ustedes? bastante bien ¿verdad? y aman a sus papás ¿sí? y hubo mucho respeto y estamos en los líos en los cuales estamos ahora porque hay mucho amor a la recompensa la recompensa del dizque amor pero es es todo lo opuesto todo lo opuesto y en 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 el tráfico por ejemplo vamos por el freeway yo soy muy culpable de esto yo pienso que yo tengo derecho derecho a estar aquí ¿sí? ¿amén? ¿cuántos sienten así? ¿cuántos manejan? es bien bonito ir por su carril ¿verdad? que nadie me saque de aquí y alguien trata de sacarme de aquí entonces yo me voy a enojar porque yo tengo el derecho de la recompensa de ir en paz por este carril entonces la recompensa no es dinero como en el caso de Balaam la recompensa viene de muchos otros aspectos el el afecto del del esposo y de la esposa el afecto de los hijos que como vimos ¿no? por quedar bien con alguien uno no sigue el camino de Dios hay una hay una hermana en uno de nuestros grupos en el norte su esposo es cristiano ella ya empezó a ver este camino a entender que hay crecimiento y hay un acercamiento a Dios más allá de lo que había entendido y su marido como que no entiende todavía y como que no le importa mucho y entonces esta hermana va a tener que aprender o va a caminar y esperar que el esposo le sigue en este aspecto o va a tener que salir de donde Dios la quiere por la recompensa de un amor carnal que va a durar unos 50 años y al rato uno de los dos se va a morir y ya se acabó pero el amor del Señor es eterno entonces Dios quiere que tengamos esposos y esposas y amores y cariños y hijitos y todas esas cosas pero Él quiere ser el primero y cuando quitamos nuestros ojos buscando recompensa gratificación de algo fuera del camino del Señor o fuera del tiempo del Señor o echando fuera el Señor por buscar la recompensa sea como sea entonces estamos cayendo en el camino de Balaam en la búsqueda de la recompensa en todos estos casos depende de la motivación interior ¿verdad? uno puede uno puede no hablar porque no es el tiempo la persona no está listo ¿sí? pero si sé que el jefe necesita a Dios y yo tengo algo que le puede ayudar y está buscando algo pero yo digo si le hablo me va a correr entonces estoy buscando la recompensa de mi trabajo y es el tiempo del Señor debo hacerlo ¿sí? entonces sí es ese caso ¿amén? y encontramos aquí que un un rey llamado Balak tuvo mucho miedo en el capítulo 22 y los que no estuvieron la vez pasada lo leen en casa él tuvo mucho miedo de los israelitas que acababan de salir o estaban ahí por el desierto esta multitud de que hablábamos hace rato y los vieron venir y habían peleado y habían batallado antes y esto y lo otro y estaban todos ahí angustiados nos van a matar estos ingratos israelitas y son poderosos y vienen para para rager a nosotros y entonces empezó a decir ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo, cómo puedo defenderme? y entonces tuvo una idea dice voy a buscar a Balaam Balaam es un profeta y lo que él bendice es bendecido y lo que él maldice es bien maldecido yo voy a llamar a Balaam para que él venga a maldecir este pueblo de Israel entonces mandó sus príncipes y mandó mucho dinero mucha recompensa y probablemente promesas de puestos en el gobierno y este tipo de cosas ¿no? y entonces llegaron los príncipes con él y dijeron Balaam por favor el rey Balaam te necesita y él te va a dar esto y vas a ser el gobernador y vas a ser el profeta de la corte y ven Balaam y mira te voy a dar tantos 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 de oro y tanto de plata y tanto de del más allá ven Balaam ven y maldice este pueblo y vimos que que Balaam fue un verdadero profeta del Señor Dios Jehová fue un verdadero profeta y él debía haber sabido de este pueblo no era un tonto que dijo ay ese pueblo quién sabe de dónde vienen o por qué están ahí él sabía que era el pueblo escogido de Dios y entonces él vio y sabía que la voluntad de Dios era de que este pueblo llegara a Canaán él lo sabía tiene que haberlo sabido porque fue grande como profeta y después vio la recompensa y dice hmm pues vamos a ver en el versículo 8 dice y él les dijo reposad aquí esta noche y yo os referiré las palabras como Jehová me habla como Jehová me habla así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam la siguiente cosa es que él empezó a entretener la tentación él empezó a decir pues tal vez sí tal vez no tal vez sí tal vez no en lugar de decir váyanse de aquí es un pueblo que yo sé que Dios la mano de Dios estaba sobre yo no quiero su dinero yo quiero quedarme bien con mi Dios y yo no voy a salir del camino de Dios para maldecir a esta cosa que yo sé que es ya de Dios él empezó a decir el dinero la posición la fama ser el gran profeta del rey Balak y que yo maldije a dos millones de personas oh sí puede ser puede ser voy a preguntar a Dios a ver si acaso me deja ir y entonces Dios dice Dios fue a él y le dijo tres cosas en el versículo 12 dice no vayas no maldigas porque es bendito pero Balaam no quiso oír y nada más dijo Dios no quiere que yo vaya no mencionó estas otras dos cosas entonces dejó la puerta abierta entonces fueron corriendo los príncipes llevaron su dinero y todos regresaron a Balak y Balak mandó otra vez más príncipes más dinero más honor y entonces más se deslumbró Balaam y dice bueno déjame ir a preguntar otra vez déjame ver si Dios ha cambiado de parecer mira Dios todo esto me trajeron más ciertamente ahora si Dios me vas a bendecir ciertamente me vas a dejar ahora por amor a la recompensa iba en contra de lo que Dios ya había establecido lo que Dios había dicho ya su corazón ya estaba fornicando ya estaba teniendo unión ilegítima con una recompensa de dinero básicamente de una posición carnal y maldita por Dios ya su corazón iba separándose de la unión que tenía con Dios para unirse a estas cosas materiales intangibles que les estaban prometiendo ¿entienden? ¿amén? ustedes lo pueden leer estoy haciendo un resumen nada más entonces preguntó otra vez a Dios y Dios dice mira si estos hombres vienen por ti si estos hombres vienen por ti si vienen por ti entonces ve con ellos y habla solamente lo que yo te voy a decir pues en la mañana Balaam no se esperó se levantó puso su su silla en el burro y ya fue con ellos no esperó la voz de Dios empezó a cambiar la verdad empezó a comprometer la verdad empezó con estas cosas y él no esperó de que ellos vinieran y seguramente Dios hubiera dicho a ellos salganse váyanse de aquí no regresen con Balaam pero él no iba a dar chance a Dios a hacer una cosa así rápido vámonos 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 Dios me dijo que ya puedo y en el camino ya iba por allá y su burro empezó a a portarse bien mal empezó a a hacer cosas raras que nunca había hecho y no me acuerdo la primera vez creo que le apretó contra la pared y y y y que le pega y le pega y dice tonto burro que estás haciendo y entonces empezaron por otro camino y y de repente otra vez el el burro le hizo algo que que le hizo enojar mucho a Balaam y por fin el caballo el burro nada más se echó en tierra y no caminó y entonces esa vez si bajó Balaam y le pegó y le pegó y le pegó y Dios abrió la boca de este burro para que el burro hablara al profeta aquí estaba un hombre que debía tener la palabra de Dios y Dios tuvo que poner su palabra en un animal para hablar a este hombre porque ya estaba bastante lejos del Señor por el amor a la recompensa y lo que sucedía es que el ángel de Jehová estaba en el camino para matar a Balaam porque su camino dice más abajo en el versículo 32 tu camino es perverso estás desobedeciendo Balaam esto no es mi voluntad no lo hagas no lo hagas no lo hagas y así somos nosotros leemos o oímos un sermón o vemos algo de Dios y dice Dios no lo hagas no lo hagas no lo hagas pero ya estamos por el amor de esa cosa ciegos y no queremos escuchar no queremos oír y seguimos nuestro camino y Dios dice ese camino es un camino de terquedad de rebelión y lo llama perverso y muchas veces Dios manda cosas a las personas accidentes accidentes automovilísticos a veces es para llamar la atención oye vas por mal camino enfermedades mira lo que estás haciendo mira abre tus ojos ve que estás haciendo no quiero que pierdas tu alma entonces Dios mandó al ángel y se puso ahí y entonces vean lo que dijo Balaam más adelante en el capítulo 22 en el capítulo en el versículo 34 dice entonces Balaam dijo al ángel de Jehová he pecado que yo no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino pero no me dijo me arrepiento por mi fornicación espiritual no dijo me arrepiento porque he desobedecido a Dios él estaba arrepintiéndose porque pegó al burro y no reconoció que el ángel estaba ahí y aquí estaba el ángel parado listo para matarlo bloqueando su camino tres veces Dios ya le había dicho dos veces anteriores que no hiciera lo que hiciera y Balaam dice pues más ahora si te parece mal lo que estoy haciendo pues yo voy a volver otra vez peleando con Dios otra vez buscando su propia terquedad como es que si un ángel les parece a ustedes con una una espada así lupe no sigues adelante tú te vas a poner ahí y decir pues tal vez mi camino no está de tu agrado señor verdad que no nosotros no lo haríamos aunque lo hacemos en otros casos así verdad nada más vean porque toda escritura es útil y yo no yo no sé experiencias ni cosas en sus vidas pero Dios es fiel en cada uno de nosotros de mostrarnos esta cosa de Balaam en nosotros mismos porque si lo tenemos tenemos que luchar contra eso pero si si un ángel apareciera de repente pues espero que yo no diría pues señor crees que mi camino no está muy bien delante de ti ya está diciéndome te voy a matar porque eres perverso estaba medio 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 mal Balaam verdad de no entender de no entender aquí el ángel mismo estaba diciendo mira cuídate tu camino es perverso no vayas no vayas y por fin entonces el ángel dijo mira y aquí es donde hay que tener mucho cuidado nosotros en el versículo 35 dice el ángel de Jehová dijo a Balaam ve con estos hombres pero fue después de tres veces de decirle que no era la voluntad directa de Dios de que él fuera para allá en que voluntad se metió en la voluntad permisiva si somos necios con Dios necios con Dios necios con Dios necios con Dios Dios va a decir bueno ándale eso es lo que quieres y una vez la hermana Hicks estaba pidiendo algo del Señor ya muy cuando ella era muy joven en el Señor nunca nos dijo ok pero estaba diciendo Señor quiero esto quiero esto quiero esto el Señor aparentemente había estado diciendo que no o no estaba contestando y de repente oyó la voz del Señor que dice bueno lo quieres te lo voy a dar pero ella supo por el tono de voz de que iba a ser un látigo que iba a ser una cosa de maldición y no de bendición y dice no 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 Señor te dejo a ti escoger mi camino pero muchas veces nosotros lo hacemos ponemos vellones o decimos Señor si esto pasa entonces tal cosa y no sucede pero empujamos un poquito más y decimos otra vez Señor te voy a preguntar si otra vez no has cambiado de parecer desde ayer Señor acaso Señor ya 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 me puedo ir por allá ya me vas a dejar predicar ay Señor por favor ay esa muchacha la quiero tanto ay la quiero tanto ay Señor tú sabes que la quiero mucho Señor dame esa muchacha por favor esa muchacha para mí Señor Señor y el Señor está diciendo no 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 y un día va a decir ándale la quieres ahí está y qué tipo de matrimonio tienen así qué tipo de matrimonio felicidad gozo paz alegría la casa llena de luz y problemas problemas porque la persona no oyó la voluntad de Dios y fue descubierto de que su camino era voluntarioso entonces Dios dice bueno ¿la quieres? ahí está ahí está ¿quieres caminar por mi voluntad permisiva? ahí está ándale y a ver cómo te va y lo único que sucedió es que él bajó otro escalón y se alojó ¿sabes? no 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 Gracias.